Hola, muy buenas tardes, soy Nancy Valenzuela de la Asociación Mexicana de Investigación en Nutrición y Salud y esta tarde estamos de visita en un gimnasio de artes marciales que se llama, aquí está, Club Lua, Club Lua es un gimnasio de un gran amigo de Amins y también mío, Fidel Reyes Fidel Reyes tiene este gimnasio, no es una asociación civil, donde tiene muchísimos programas Gracias, Kareli Por acá tenemos a nuestro amigo Fidel, a ver Fidel, muéstranos uno de los tips que tienes para nosotros Mira, te tengo, no veníamos preparados, pero Zayla me estaba comentando que hay muchachos que siempre le agarran la mano Entonces, te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar Vamos a ver, a ver, te voy a enseñar ¿Tú eres el mejor? Sí, te voy a enseñar Entonces, digamos que él es el muchacho, yo es la muchacha, ahora no, y aquí, que si tú eres el primer gimnasio cerca, a las manos Para abajo yo no puedo, acá no puedo, pero es el primero de los dos, esa es la base, esa es la base, pero ahora quiero, ahora no puedo Yo, me salgo de aquí, yo me voy a hacer disparate, y acá pierde la otra, pierde la otra, pierde la otra, se cae la persona Entonces, yo voy a hacer una hora, pero este así, aparezca. de este acá de igual forma de cosas este así y te viene entonces yo agarro el fin y él es 1 2 3 1 1 es como un cuchillo 1 1 2 3 4 5 5 5 6 6 7 6 9 10 10 12 12 12 13 14 es importante tener una alimentación equilibrada balanceada pero también un consejo de que es lo que puedo hacer bueno por las mañanas lo que pudiéramos hacer y es muy fácil y sencillo si no tengo tiempo pues voy a donde tengo jugos en mi esquina o no se cerca y pido un jugo de betabel con zanahoria que es muy rico para poder obtener buena fuente naturalmente con los betabeles y los betabeles también le pudieron ponerlo no repartanlo, comentenlo, denle like la verdad es que nos seguiría muchísimo que nos siguen dando estos tips les agradecemos mucho y les deseamos que tengan un excelente día y 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